Más en deportes, Potosino FC regresa a casa para reanudar las acciones del torneo 2023-2024 de la Liga de Tercera División Profesional. Luego de que la semana pasada el Potosino Fútbol Club no tuvo actividad por la reprogramación de su partido de la jornada 16 ante los Escorpiones de Durango, el conjunto potosino regresa a la actividad este sábado 17 de febrero cuando reciba la visita de Atlético Leones. En el marco de la décima séptima jornada de la temporada 2023-2024 del Grupo 12 de la Tercera División Profesional, dicho encuentro se llevará a cabo en el campo 1 de la unidad deportiva Adolfo López Mateos a partir de las 16 horas. En el seno del equipo hay tranquilidad por enfrentar al cuadro Atlético Leones, al cual en la primera vuelta le ganaron con marcador de 4 goles a 2. El conjunto potosino ha estado trabajando intensamente para preparar este partido, que luce interesante y que sin duda no será nada fácil para los locales, por ello estuvieron trabajando en la unidad deportiva La Garita, además sostuvieron un partido amistoso ante uno de los equipos del Atlético de San Luis para no perder ritmo. En cuanto a las novedades del equipo, desde el pasado fin de semana el director deportivo Víctor Harlen Medina se desvinculó de la escuadra para asumir la dirección técnica del cuadro de Irapuato de la Serie A de la Liga Premier, sin embargo se encuentra en constante comunicación con el cuerpo técnico de Potosino Fútbol Club. En relación al plantel, por el momento para el juego del sábado no hay castigados, solo se encuentra lesionado Fernando Gambetita de la Torre, quien estará fuera de circulación por espacio de un mes tentativamente. Con relación a la Copa Conecta, la organización ya dio a conocer la relación de los partidos de la ronda de cuartos de final, y el conjunto potosino fútbol club le tocará visitar al cuadro H2O Puré Pechaz, que milita en el grupo 11 en la tercera división profesional. El partido tendrá lugar el martes 20 de febrero, juego que se realizará en el campo anexo al Estadio Morelos a las 15 horas en la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta ronda también tendrán actividad los equipos de Tuzos Pachuca, Club CDM, Deportivo Yautepec, Racing FC, Porto Palmeiras, Diablos Tecitan FC y Los Cabos United, de los cuales tres son de la Liga Premier y el resto de la tercera división profesional. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí.